El Departamento de Química de la Universidad Pedagógica cumple 50 años. Para que el estudiante se forme sujeto en valores, en ciudadanías, se forme sujeto en compromiso. Y en estas cinco décadas, esta facultad ha unido a la ciencia y la educación como una apuesta para un mejor futuro. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con Futuro, viernes 18 de octubre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.